¿Cine mexicano? ¿Ves cine mexicano? No, casi no. ¿Poco? ¿A veces? Muy poco. ¿Poco? No. Sí. ¿A veces? Sí. Muy poco. Casi nada. Sí, claro. ¿Cine nacional? Claro que sí. ¿Cine nacional? ¿Películas mexicanas? ¿Cuál es la razón? No soy muy fan. Tal vez creo que me falta saber más. Bueno, es que casi no encuentro propuestas interesantes o que me llamen la atención. Y por esa razón no estoy tan interesado en el país. ¿Cuál fue la última película mexicana que viste? Ay, este, nosotros los nobles. McLovin. Ah, no manches querido. La ley de hoy. ¿Consumes más cine extranjero o nacional? De los dos. Pero más que nada el extranjero. Extranjero. ¿Cuál crees que sea el motivo por el que el cine extranjero ha estado dominando más al cine nacional en los últimos años? Tal vez por las plataformas de streaming, este, que tienen mayor difusión. Bueno, creo que el extranjero sea, como que sea, no sé, quiere expandirse, digamos. Y quiere buscar, no sé, nuevos horizontes o algo así. Pero el mexicano solo se estanca en una fórmula. Porque, bueno, solo, al menos yo, porque, por ejemplo, las películas de comedia aquí pegan demasiado. Entonces creo que en el cine mexicano solo van repitiendo y repitiendo. Sí, sí sé que hay otras propuestas, pero, sí, no, como que no son enfrentables. Ah, creo que es normal porque el cine nacional no invierte mucho en la producción de sus películas. Mi amor, yo siento que últimamente has estado creciendo un poco más el cine mexicano. Bueno, por la publicidad que tiene, en realidad, el cine mexicano, pues, hubo una época muy buena. La época del cine, la época de oro del cine mexicano. Ahorita, pues, ya no hay buenos o como lo que había antes en ese cine tan bueno. Ahorita ya no hay tanto, por eso ya no puede haber eso que hubo en aquel entonces. Es muy largo, pero el cine mexicano debe de tener mucho más prioridad y ganarle más a Hollywood. A Hollywood, pero es que hay mucha gente buena en el distrito, aquí en la zona, como este señor Eugenio Verbez. ¿Cómo está saliendo? Todos mejor se van allá al extranjero, porque aquí no apoyan, no ayudan. ¿Y cree que alguna vez regrese esta época de oro, exista algo mayor que eso o ya no? Sí va a regresar. Así como se ven las cosas, sí va a regresar mientras apoyen. Mientras apoyen, porque si no hay apoyo, todo se acaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!